¡Mimimimimigala! Sinceramente, ¿qué te gustaría? ¿Qué espero? Imprimir la migala. Eso me emociona mucho. Nada, claro que lo vamos a hacer. Acá nuestro director editorial. ¡Ya está lista! ¡Ya está lista! ¡Ya está lista! ¡Ya está lista! Perdón, no quiero culpar a alguien de que no haya salido la migala antes de fin de año, pero voy a culpar a un tal de Enríquez. David J. Enríquez. No, no, es muy obvio. Mejor David. Tú me dijiste, y ustedes me dijeron que era sin prisa, entonces le estoy haciendo muy chingona. ¿Vas sin prisa? No, a ver, hay una diferencia entre sin prisa. Y sin límite. ¡Exacto, grisa! ¡No mames, güey! Está bien, pero ya le pusimos límite. Al 15 de enero. El 15 de enero entrego los textos. Ah, ya tengo el texto de la novela. Ah, sí, pásalo. Váñatelo mal. El Hobbit no me ha mandado nada. Ah, sí, yo te debo un cuento. Al menos, al menos. Si el 15 de enero el Hobbit no me manda nada, pues no sale nada del Hobbit. Ni modo. Ya tengo ahí mi cuento, además falta el final. Ajá, dos semanas. Te quedan dos semanas. No nos falta el hilo narrativo y ya con eso. No nos falta escribirlo. Te lo mando en dos semanas. No hay pedo, no hay pedo. Pero sí, o sea, esa revista Migala va a ser un gran hito del 2021. ¿Sabes qué también espero? La Casa Migala. La Casa Migala de los sueños. La Casa Migala, muchachos. ¿Haremos torneo de debate? Platícale un poco a los muchachos de la Casa Migala y ahorita del torneo de debate. El otro día, no sé por qué, como que nos sincronizamos el santo y yo y ahora nos baja el mismo día. Esa te iba a decir esa cosa. Porque el David es el macho alfa. A ese momento quería hacer ese chiste, güey. O sea, ese chiste es más para justificar esa pendejada que dicen de, no, las hembras sincronizan sus ciclos para que sean preñadas al mismo tiempo. No, nosotros sincronizamos nuestras chaquetas. Eso tiene que decir Ramiro Ramírez. Nos venimos a la misma hora cada día. Oye. ¿Quién sabe? ¿Qué estabas haciendo hoy a las seis? Yo llego y todas las morras, güey, empiezan a menstruar, güey. Qué asco, güey. O sea, como yo llego a un cuarto, güey. Todas las morras, güey, empiezan a menstruar, güey. Se están poniendo en orden, güey. Eso no es verdad. Para que las preñen. Me estás diciendo, Ramiro, que llegas tú y todas las mujeres desechan sus óvulos. Dicen, ni madres, no quiero de eso. Qué asco. Qué puto asco. Yo llego y les baja. Les preñes también, güey. Y les baja, güey, para que después me presente 28 días después, güey. Están ovulando, güey. Dicen, no, Dios me guarde de embarazarme. Dios me guarde de tener una pinche cría de esta mierda. Ah, la casa migala. Bueno, el otro día estábamos... Ah, pues el día que estábamos filmando la... El día que estábamos haciendo el scouting para el concurso de debate. Nos pusimos a platicar, ok, ¿qué hacemos con el varo cuando vendamos todas las revistas migalas? Y llegamos a la conclusión de que lo ideal sería rentar una casa aquí en la Ciudad de México. Y convertirlo en un oasis cultural. Hacer exposiciones, conciertos... La casa migala. Talleres. Y lo más importante, podcast en vivo. No lo puedo creer. Podcast en vivo, migala. Hobbit, el niño del moño negro. Así es, Hobbit. El santo y yo. Chinga su madre, yo sí voy de traje, ¿eh? O sea, si vamos a estar grabados ahí en... Ahora que hagamos secciones de deportes, sí vas a tener tu sección que se va a llamar el nudo del moño con el Hobbit. El nudo del globo. El nudo del globo. Pero que esa migala sí se entusiasma mucho. Ha de emoción un chingo. Va a depender mucho de cómo avance la pandemia y de que ya no llegue una variante nueva. ¿Cuál sigue después de la Omicron? Ah, güey, el... O la Pi. ¿Cuál es la Pi? ¿La Pi? ¿Sería la variante Pi? El veintisiete teníamos que armar con... Pero llega la variante Pi. Teníamos que hablar el veintisiete con Gary para el Migala Fest. Eso fue hace dos días, güey, tres. Bueno, la próxima semana vamos a hablar con un muchacho de Tlaxcala. Vamos a hacer un Migala Fest. Yo no sabía, pero en Tlaxcala hay una... Hay una escena cultural y musical en ebullición. Entonces nos vamos a aprovechar de eso y le vamos a poner el nombre de Migala. Y vamos a hacer el Migala Fest con banditas que Dios conoce. Vamos a hacer... Es que está bonito. Ah, vamos a hacerlo. Los festivales de música están abandonados y vamos a hacer un festival bien, verga. Sí, el último festival de música chingón que teníamos se llamaba Normal. Pero se convirtió en un montón de foto oportunities y de activaciones de marca. Y el último, el que fui, fue una... Pues es que no quiero quedar mal con la banda, ¿verdad? Porque igual y luego me los encuentro en esas fiestas de... Pues no sé, igual ni voy a fiestas, pero estuve bien culero el último Normal. Y siento bien feo porque era mi festival favorito. Entonces, eso queremos, otro Normal, pero chido. Y que se quede Normal siempre, para siempre. Chido. Ajá. Entonces eso va a ser el Migala Fest. Entonces tenemos la revista... Revista Migala, Casa Migala, torneo de debate internacional. El torneo de debate... Debate internacional. Internacional, ahora sí, internacional. Ah, y el Migalatour latinoamericano. El Migalatour latinoamericano. No mames, nos vamos a ir de viaje a Latinoamérica. Si no hay variante pi, para marzo, abril estaremos visitando Latinoamérica los tres en este tour latinoamericano que hemos pospuesto desde hace ya como un año y medio. Entonces nos vamos a ir, muchachos, después de la revista... No, después de la reimpresión de las crónicas. Sí, porque es la casa y luego... Las crónicas. Las crónicas. Y después estamos entre uno de Clemento, nuestra antología de cuentos. O sea, la de los nombres del diablo que va a salir al mismo tiempo de las crónicas. ¿Sabes qué me emociona? Es que es lo que le estaba platicando a Melba el otro día. Y todavía el Migalatour. Que está chingón tener amistades que sí hacen cosas en lugar de amistades marihuanas. Porque... Pero tú tienes las dos en una. Sí, exacto. No lo puedo creer. Sí, este... No, pero lo que le estaba contando es que... O sea, me tienes de amigo. Me tienes a mí, que me drogo y aparte hago un editorial contigo. Lo que le estaba contando es que cuando... Cuando vi el fenómeno de... Cuando vi el fenómeno de las crónicas del barrio, yo sentí como... Había uno... Como mucha... Se nos abrió un pinche panorama increíble. Ajá, sentí como mucha envidia, pero envidia de la buena. No de envidia de, ah, pinche pelón. Sino envidia como de, güey, tengo que escribir. Ah, ya, porque tú no has escrito ni madre. Ajá, porque el pinche pelón se está escribiendo y yo no. Entonces, este... Un huevón. Me puse a escribir una novela y me emociona mucho. Ya quiero... ¿Sabes qué tienes que hacer para escribir? Cancelar... Cancelar tus malguitas. Cancelar todos tus pinches vicios. ¿Cuáles? Las pinches series, los videojuegos. ¿Cuál serie? Nada más estoy viendo... Yo-Yo, es una vez a la semana. No hay series, no hay videojuegos. Vas a tener tanto pinche tiempo libre que te vas a aburrir tanto que vas a escribir, güey. No, ¿sabes cuál es mi problema? Es que tengo los videos. Y tengo el partido. Y tengo el proyecto de... ¿Qué es el tiempo, güey? No tienes trabajo, no mames. No, ya armé mi... Reorganicé mi ciclo. ¿Se acuerdan del ciclo? ¿Se acuerdan del video de... El ayuno intermitente del hobby. ¿Cómo estar a solas contigo mismo? Ah, no, el ayuno se canceló para diciembre porque está muy sabroso todo. Pero, ¿se acuerdan del ciclo? Bueno, mi ciclo, lo estoy rediseñando. Deja de hacerte, güey, joven. De tal modo que pueda trabajar durante el día y hablar con gente durante las noches. Porque de alguna manera me hice de una vida en la que ahora tengo juntas todas las cuantas semanas. Pero eso es parte de... Una pincha junta al día y no puedes escribir una puta frase a la semana. No, mames. Yo soy muy honesto en ese pedo. O sea, yo dejo... Yo postergo para escribir. Pero cuando me siento a escribir... Te sueltas, güey. Uno se suelta. No paro. Me sale el chorro. El chorro de la escritura. Pero cuando ando tapado... Ya va explosiva. Cuando ando tapado de escribir, güey. O sea, la neta... Es cuando me pongo a hacer otras mamadas, güey. Y digo, ya en algún momento me va a regresar el rollo. Yo me pongo a empaquetarles cajitas a los del ciber, güey. Estas son cajas de regalos del ciber. Cajas de regalos del ciber. Les mando envíos. Hago ciber. Y ya después de eso me regresa y digo... Hoy no va a haber ciber. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo. Bueno, yo te deseo un año 2022 lleno de economía. Y que escribas al menos un cuentito. Y yo te deseo uno de... Es que ¿de qué sirve leer teología si Dios no existe? Sirve mucho. Leer teología. Si Dios no existe. ¿Qué sabes del amor si nunca has besado un burro, Hobbit? ¿Tienes una ilogía de videos basados en los principios de la moral cristiana? Es filosofía. Ah, es filosofía. Estás tomando a Cristo como referente. Filosofía. Te digo al pinche Hobbit que ¿qué sabe del amor si no ha besado un burro, el cabrón? Es también chingón. No sabes nada del amor, Hobbit. Los burros te muerdes que en el labio. No has besado un burro. Besas al burro. El bicho burro, Hobbit. Te muerde así el labio. Si le dices a Agustín Laje, oye, la vivienda es un derecho, no es una mercancía que pueda ser vendida. Entonces Agustín Laje dice, che, pero es que vos no sabes de la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda dice que si hacemos más construcciones inmobiliarias, entonces hay más oferta. Entonces los precios bajan y entonces la gente pobre tiene más casas. Y la cosa es que no, no. Es una perra tautología. Se están haciendo un putero de casas para una clase media que ya ni siquiera existe y actualmente en la Ciudad de México tenemos más departamentos de lujo vacíos que homeless. Entonces hay un chingo de gente que no tiene hogar. Van a pasar el año nuevo ahí en las calles, ahí en los parques, durmiendo en el pasto como los pinches animales y no tienen casa. Y por la pinche ley de la oferta y la demanda que los gobernantes todavía se la creen y piensan que es una cosa real, que piensan que también aplica para cosas como la medicina y la vivienda y el agua que no puedes evitar comprarlas. Entonces por esas tautologías de la economía clásica, hay un chingo de gente que no tiene casa. Y ahí está, en la calle. Pero aquí no hay diálogo, con el joven no hay diálogo respecto a la economía. Es un, a ver, argumentame que sí existe la ley de la oferta y la demanda. No, estamos hablando de la ley de la oferta y la demanda. Por ejemplo, vamos a hablar de la plusvalía o de otras teorías económicas. Pero en 2022, ahora mientras tanto, no tenemos por qué hacer un podcast de la economía aquí a medias. No, no, de la economía. Este está como tema. ¿Ya hicimos uno o no, vea? No, la economía. Porque el joven no. Hay que invitar a Yeshua, es el único economista al que le respeto. Está bien, está bien. Está bien. Este, sí. Saludos al Cone que está ahí en el chat. Saludos, Mr. Cone. Saludos al Cone. Ah, saludos. Te quedamos con la revista. Te quedamos con ella. El 15 de enero. Nada más que el David acabe la pinche revista, güey. 15 de enero. Ya te la pasa, diseño. 15 de enero. Y para los nombres del diablo, yo creo que ya voy a empezar trabajando el pedo con el Cone para que cada ilustrador se aviente un cuento. Sí. Y para tenerlo listo y en forma para marzo, abril. Va. Este, los nombres del diablo junto con la reimpresión de las crónicas. Y, a ver, ahí es aviso parroquial. Este, el 17 de enero sale Tragar Zapos. Ayer hice un directo en Twitch, en YouTube. No está acabado, pero va a salir periódicamente, ¿no? No está acabado, pero va a salir, o sea, ya va adelantos varios capítulos. Y va a salir uno por semana. El sapo. A partir del 17 de enero, Tragar Zapos. Simón. En su bonito. Su nueva modalidad. Su nueva modalidad de podcast, novela. Podcast. Y yo, ¿qué voy a hacer en 2022? Yo voy a hacer, ahora sí voy a hacer todos los podcasts, el podcast, lo prometo. Ya no me voy a hacer pendejo y nada. ¿No has hecho nada de migalas, eh? No, porque no tengo prisa. Yo vivo en ciclos distintos. A tu madre, chico. El año pasado hice un chingo de migalas, eh, pero hice así de madre. Sí, pero ahorita no se ha hecho desde octubre. No, no hay pedo. No hay pedo, no hay pedo. Y mire, y dices que el Hobbit no hace el video de la guerra. No, pero voy a hacer uno de poesía mística, que va a estar muy pacheco. Va a salir antes el de la guerra. No, lo único que quiero decir es que gracias a toda la banda que nos presta su oído, este, para todo este contenido, es bien chido, bien chido ver que la banda, eh. Hemos encontrado otras formas de llegar. O sea, yo lo decía otra vez, o sea, pues es literatura, güey, quiera le poner como quiera, pero es literatura, ahora en formato podcast. Podcast. Podcast literatura. Podcast literatura, ¿no? Ah, yo me siento muy contento de que ahora sí escribí un chingo de ensayos este año en el sitio. Escribí como 20 ensayos, yo creo, para migalas.mx, ahí están. Yo creo que es de los años donde más hemos escrito, güey. No, y lo bueno, lo que hice en parejo, está increíble, también, y el año que viene seguirá. Estamos escribidos. Estamos escribidos, bien escritos. Bien escribidos. Saqué las migalitas, dos migalitas este año. Dos migalitas este año. Y la tercera será el siguiente migalota. Eh. Entonces, así hay variedad, hay posibilidades, ese pinche gato. No te vayas a rasgueñar, jovito. El valedor, no, el valedor es chingo. No es el gándal. Unas angoloteadas. El gándal sí lo mata. El gándal lo mata, pero el valedor es la onda. O sea, este, yo creo que este es de los años donde más hemos escrito, ¿no? Eh, estuvo productivo. O sea, nuestro pinche ocio fue muy productivo porque ya somos unos señores. El David que le digo, escríbete para la migala. Le digo, ya estoy escribiendo dos cosas. Me dices, pues escribe más. O sea, no, no, no mames, pues si no son gorditas. Es que ya no le creía, pero sí me los mandaste. Es verdad. Y está chido. O sea, no, 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 no. Gracias por ver el video.